¿Qué tal Alex? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal Miguel? Buenas noches, Matías Giraudi para Once Diario. Preguntarte si después de lo que viste hoy, te quedas con el vaso medio lleno o medio vacío, teniendo en cuenta lo que fue el primer tiempo y lo que fue el segundo ya haciéndolo. No entiendo qué quieres decir con el vaso medio lleno o medio vacío. El empate para mí es bueno, nos faltan siete jugadores y creo que los muchachos que hoy pusimos respondieron. El primer tiempo no fuimos tan insistentes, pero tuvimos un par de llegadas, ellos un par de llegadas en balón parado. Sabíamos que nuestro equipo hoy no estaba como para competir de tú a tú con ellos en el balón parado. Entonces, hablamos de trabajar en concentración, en no dejarlos rematar. Y creo que el equipo lo hizo bien. El gol es un jabón un poco de rebote, le cae a un tipo que patea muy bien. Son dos pelotas que tienen ojos porque se va orillando hacia la esquina y se mete. Pero nosotros no dejamos de insistir, empezamos a tratar de llegar, empezamos a tratar de llegar con idea. Algunos centros, algunos disparos de una distancia hasta que se consiguió la posibilidad. Y todavía al final, ahí tuvimos una posibilidad que pudo haber sido jugada mejor. Pero bueno, creo que el partido estaba cerrado, ellos son un buen equipo, por algo son el actual campeón. Y creo que hicimos un buen partido a pesar de tanta ausencia. Sí, buenas noches Miguel, gusto saludarte como siempre. Miguel, de acuerdo a cómo se ha presentado el cierre de tu equipo en este torneo, ¿sientes que se ha relajado o cómo lo sientes? La verdad es que los otros dos partidos no lo hicimos bien. Puede uno pensar que llegó el relax para el equipo después de conseguir la calificación, pero no lo hicimos bien. Me parece que este es completamente distinto, reitero, con tantas bajas que tenemos. El equipo viene y se planta bien, los jóvenes que hoy pusimos demuestran que están para levantar la mano, para estar y quieren ser tomados en cuenta. Entonces, creo que el equipo se plantó bien hoy ante un rival que es difícil en su casa, que es, reitero, el actual campeón. De repente se nos olvida contra quien estamos jugando, ¿no? Pareciera que Atlas no es un equipo que está haciendo bien las cosas, ¿no? Gracias. Gracias. Héctor Tello, por favor. Gracias, Alejandro. Buenas noches para todos. Miguel, evidentemente Tigres en estadísticas tuvo más llegadas, tuvo más tiros al arco, pero pareciera que la de mayor peligro de Atlas fue por errores en la salida del mismo Tigres. ¿Te preocupa esto? ¿Lo has notado o cómo lo percibes? No, no me ocupa. Siempre dicen que me ocupan las cosas. No me ocupa porque Angulo y Ayala no habían trabajado juntos en la semana por el juego de la selección que Angulo tuvo que ir a participar allá. Ustedes vieron, el viernes hizo algo muy ligero porque él también venía un poco cansado del partido que jugó ochenta y tantos minutos. Entonces, prácticamente no se podía trabajar mucho con ellos. Lo habíamos hecho muy bien en el trabajo de la semana. Nos costó un poco de trabajo, pero al final de cuentas creo que lo importante es que se sigue intentando. Y a pesar de que haya errores, no quedas mal parado. Ellos mismos corrigen sus errores, reaccionan rápido y la reacción nos da la tranquilidad de que el equipo se ve positivo, se ve consciente de que no te puedes equivocar porque nos puede costar, pero reaccionan bien. Gracias. Última pregunta. Vicente, partida, por favor. Gracias. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo ves a tu equipo de cara a la presente liguilla? ¿Habrá algo que mejorar o te conformas con cómo está el equipo el día de hoy? No, vuelvo a lo mismo. No sé si escucharon todos la conferencia de prensa, pero bueno. Tengo, hoy en este partido teníamos siete ausencias. Entonces, era normal que el equipo no se viera tan sólido. Jugaron muchos jugadores que no venían jugando regularmente y que hoy lucieron bien, que levantan la mano. Jóvenes, hoy hay un debut. El Chavo lo hizo bastante bien. Entonces, me parece que vamos a estar mucho mejor, por supuesto. Recuperamos a nuestros jugadores dolidos y al suspendido. Y va a estar el equipo muy sólido, va a estar fuerte. Vamos a trabajar toda la semana esperando un rival para ir con todo a buscar el objetivo principal.